¡Suscríbete al canal! 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 Bascula a nivel fiscal... porque tú estás haciendo un trabajo y se destaca. Mi amor, mi amor, mi amor, mira. Si vamos a eso, el tema se va a caer ya mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de figuras tenemos marcas. No, el que yo me... No, y no solamente eso, que tienen marcas por amiguismo y por cábalas. El que yo me... No me venga con esa. No me venga con esa. Espérate, espérate, espérate. La mayoría de esa marca y de la publicidad colocan por amiguismo. Vamos a darle los criterios, señores, que no saquen cabeza. Son gente que no dan sonido, gente que no suena. Puede tener cien mil marcas, pero son X. Son X. No genera. Ah, pues si es así entonces... Denny Peña. Coño, Tamara. Ana Carolina, ¿a quién tú tienes? Ay, Dios. Se le fue a la luz. Es verdad. A la que trabaja con Wilson Suez. ¿Cuál de todos? Que ya tiene mucho tiempo. Ay, pobre la Yamile. Ay, hombre. Eso es porque ella amiguita de Jessica, pero tú lo dices. Y Yamile sigue con Wilson. Se tiene muy harta. No, pero espérate. Yamile no sigue con Wilson. Pero Yamile sigue en televisión. Sigue con Wilson. Y ella sigue trabajando. Lo que yo no sabía es que ella estaba viva todavía. Yo creo que Sabrina quiere decir la morenita de la Laris Lady. No, Yamile. Eso también. Pero Yamile tiene todos los años del mundo en el medio. Yamile empezó a poner lo que yo. Eso es lo que yo quiero decir. Es que Yamile bajo perfil. Señores. Ella dice que eso ella lo hace porque ella quiere. Porque es que eso... Sí. Ahora, le voy a meter al bloque con uno de aquí de la plataforma. Dale. Y le digo, miren, ha paseado, ha estado bajo la sombra de grandes estrellas. Porque estuvo trabajando con Jochi. Estaba en un programa al aire con el hijo de Jochi. Y ahora está rescatado aquí en la mañana en el show de Whitney. Pero no saca cabeza, no da sonido de nada. El boli. Ahora te van a preguntar, ¿qué boli? Ah. Yo sé quién es. El boli que está aquí en la mañana. Porque yo he metido a todos los programas de aquí. Bolívar Tercero. Ha pasado... Estaba en el coro de Divertido con Jochi. En el aire libre. Él estaba... Sí. Y lo más lindo es que él... Ay, Dios. Va a ver esta. Claro. No, no. O sea, en lo del bloque. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Y yo, ¿eh? ¿Quién tú eres? Ay, Dios. Hola, ¿cuánto tiempo? Ay, Dios mío. ¿Tú sabes quién es? Para mí otra persona que tiene luz como para ser protagonista. El tipo lleva un contenido durísimo. Y él empezó a como a resaltar ahora con su proyecto. René Castillo. Ah, René. ¿Con René no? No, mi amor. Espérate, espérate. Es que ustedes son nuevos. Mi amor, yo trabajé con René hace un tiempo. Ustedes son nuevos. Y yo lo amo y lo adoro. Pero mira por qué lo digo. Él, por ejemplo, aquí se habla español. Él siempre estaba como en la sombra de Daniel. Y él podía ser el primero. No, 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 no. René duro. Bueno, pero es mi opinión. Ah, bueno. Pero lo que pasa es tu opinión porque tú no tienes mucha experiencia. Las estrellas y eran René y Leondi, mi amor. Esa gente prendía. Aquí se habla español. Es que ella es nueva. Ahora, Ana Cadena. ¿Quién no saca cabeza? Ahora Leondi. Ah, pero tú metas. No, 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 no. Ah, no, porque ya usted le está metiendo al bloque. Leondi no se va a sentir hasta que subió un video mío que me subí por un elevado. No, no, no. De él no se habla. Ah, pero es algo personal tuyo. Que dura mucho eso. Estamos hablando de alguien que nunca le ha pegado. Y Leondi. Leondi ha pegado. Ha pegado muchísima. Tiene un segmento en el... Coño, ¿y qué? Dame algo. Toma, amor. Me va a dejar. Voy, voy. Piri, Piri, tú tienes a alguien de las redes, de las redes, que no ha sacado cabeza. Coño, no podía hablar. Mira, alguien de las redes que no ha sacado cabeza, porque tú sabes que hay gente que pone proyectos, pero no... No cuaja. Le progresan, como que no la da. Para mí Wilson Sued. Wilson Sued. Sí, como que todo lo que ha puesto, como que lo pone y lo pisa. No, porque cuando Sandro estaba así, ¿por qué tú quieres que la hable? ¿De dónde? Cuando estaba en Santiago de 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 Santiago. En la única radio que tú tienes, el único canal, porque yo nunca lo escuché. Señores, pero espérense, para uno entender, hay gente que nunca la ha pegado. Que nunca, que nunca han dado... Que la ha pegado. Que la ha pegado. Porque hay gente que la ha pegado. Lo que la ha fracasado. Mi amor, pegarle. No, 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 no. Pegarle cuando tú le sacas frutos a algo, ¿verdad? Y el programa que él puso no le sacó frutos porque lo derrumbó el mismo. No, pero sí, pero le sacó frutos a nosotros. Lo que pasa fue que fracasó. Son cosas diferentes. Él la ha pegado. Ahora, ¿quién no ha sacado cabeza más? No, que nunca ha sacado cabeza. Sí, otro más. Dame otro. Que ha tratado y ha tratado. Que ha tratado y que ha tratado. Yo voy a decir una, pero no la quiero decir en turno de Amélia. Es que ya... Dale, importa. La Torita. Ella tuvo un destaque. ¡Prepárate! Dime, no. ¡Por favor! Comunicacionalmente, no cogiendo a María, sí, pero comunicacionalmente... ¡Ay, Dios mío! Por algo yo no la quería decir en el turno de Amélia, pero... ¡Dios del vero! Oye, pero que sea, me estoy loca. Lo importante es destacar. ¿Eh? Mira... Lo importante es la intención. Lo importante es que ella lo intentó. No sabemos en qué. Lo intentó. Lo cegó. Y no una. Tú sabes que también no la ha pegado esta niña, la tal Claribel. ¿Quién es Claribel? Claribel. La loba, tú dices. Sí, esa. La loba. No soy una loba. La que estaba ahí en la estrella. Mi amor, ella confiaba, mi amor, que esta vuelta sí. La que fue invitada una vez aquí, que vino. Sí, sí. Pero Claribel la ha pegado en radio. Ella dijo, ahora sí. La ha pegado en radio. Mi amor, no, no. No la ha pegado. No. Pero una amiguita mía no quise. Ay, Dios. Pero tú sabes que... Ay, yo no sé qué tiene un significado aparte, como despegar y prenderle el número. Te explico de nuevo. Son gente que nunca ha sonado. Mira, yo tengo una. Ah, yo sé quién. ¿Quién? Richard. Richard quién. Pero Richard está harto de sonar. Ah, ¿y con qué? Mi amigo Richard. A cada rato. Pero Richard Hernández es Lindurita Alcántara. Lindurita también. Pero Lindurita está pegado ahora mismo y qué. Yo no necesito un par de ellos. Yo tengo una, pero... Lindurita, llámame. Ella, yo entiendo que la tipa tiene presencia y todo lo que tú quieres. Quizás porque soy nueva, tú ves, porque veo que ella ha aparecido en películas, que ha aparecido en películas viejas. Ivana, Ivana... Ivana Gravilovich. Ivana ha tenido como un momentum y bajones. Porque, por ejemplo, Ivana junto a Jessica y a Pamela Guao tenían un programa que se llamaba Omelette Radio que fue un boom. Sí, sí. Ah, bueno, tú ves. Y cuando ha hecho entrevistas con figuras muy populares, ella suena. Lo que pasa es que esta gente no sabe mucho. Tú y yo somos... Tú sabes quién lo ha batido. Es mío, es mío, pero lo ha batido bastante y no ha dado el coñazo. ¿Quién? José Matos. Mira cómo se quedan con todos ustedes. O sea, el elenco entero de Luis, ni menos Luis ni Fogón, no lo han pegado. No, tú no sabes quién es José Matos. Y José Matos no trabaja donde Luis. Espérate, 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 espérate. ¡Todos cobran a toda la vida! José Matos te daño mañanero, mi vida. Espérate, 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 espérate. ¿En la boca? Espérate, espérate. Yo no lo sé. ¿Qué pasa es que tú te das, muchacha? Ana Carolina, el bizcochito de sobretenía. Sí. Ana, dime. ¿Qué tenía eso? ¿Quién o se mató? ¿Qué le echaste ese bizcochito? Bueno, yo te voy a hacer una cosa. Para mí otra figura del medio que yo entiendo que no... Como que está ahí y como que ya. Irina. ¿Irina Pellero? A pesar de que ella ha estado en tantas cosas... En producción, frente a cámara, de todo. Es tanto así que están poniendo un programa nuevo para sacarla del mañanero. Mora, tú no has pegado uno en ningún lado. Y tú me excusas ahorita. Te quedaste callado porque tú sabes, me daño. No, no. Y tú me lo comienes también. No, miren, en verdad yo no le doy un poco mola. Igual en este video, porque como yo soy la que siempre habla de más y la mentirosa, el tiempo siempre me da la razón. Y ustedes son un testigo de eso, ¿verdad? Te voy a decir algo. Pude trabajar con Irina el fin de semana. Y yo creo que el mejor trabajo de Irina es cuando ella está en producción. Diablo, qué tipa, qué dura, entrega y vaina. Estoy de acuerdo. A nivel de producción. O sea, que se retire. ¿Tú qué vas a decir? De la cámara, por favor. Porque, oye, cada quien tiene un llamado. Una vaina es para lo que tú seas bueno. Y otra es lo que tú realmente quieres hacer. Y con esfuerzo suficiente tú puedes lograr lo que tú ganas ahora. Por eso es que la van a sacar el mañanero y la van a poner en el proyecto nuevo para que se quede como producción. Mira, mira, Sandra Palme tenía unos días de vacaciones y le dieron el segmento a ella y no pudo. No lo pudo sacar adelante. Ella empezó como a hacer lo mismo que a Sandra y no le doy un seco. Es que, ojo, espérate. Como que ella no tiene una identidad propia al momento de comunicarme. Sandra Palme, amiga mía también, vaina. Yo siento que no tiene. Muy buena ella. Muy buena. Muy buena. Pero ¿por qué buena? Para mí ella no tiene una identidad pura. Dice que la trajo ella nueva. Ay, sí. Ella escucha, antes de hablar, por favor. Ella es una Ali David femenina. Eso es mentira. Ella hace exactamente el mismo trabajo de Ali David. Mentira. Con las mismas expresiones. Mentira. Con los mismos colores. Ella tiene su propio estilo. Para nada. Ella tiene un estilo de ella propia. Ella tiene su propio estilo. Yo digo, cuando viene a Ali David y ella está imitando a ella. Porque yo, cuando ella empezó en los dueños del circo, yo estaba ahí. Y ese estilo de ella es de ella. Es que, te digo, Ali David es el mejor amigo de Tuesca. Y ella es hermana de Tuesca. Y ese estilo que tiene Sandra Palmet, Sandra siempre lo ha tenido. Quizás en conversaciones internas lo hacían y Ali David lo hace al aire. Por eso es que ella le sale tan tranquilo y tan santo. Sí. Ella tiene un estilo propio. Cuando tú te juntas mucho con una persona, es difícil. Tú no coges características de la otra persona. Y que la otra persona no coja características tuyas. Pero para mí no. Pero para mí, el estilo de ella es casi idéntico a lo que yo veo que hace Ali David. Ella es muy natural. En el programa de la mañana y en los dueños del circo. Ella es muy natural. Ella es muy natural. Y la verdad es que es artificial. Pues, mira, yo tengo otra persona. A mí una persona viene de la cama y otra persona fuera. Su santo. Sandra es así siempre. Pero dijimos que no le íbamos a debatir. Yo tengo otra persona. Ajá. Paola Cristal. Ajá. ¿La que controla? Ajá. No resaltan sus opiniones. No, no, no. Paola como comunicadora es excelente bailarina. Es excelente bailarina. Paola Cristal como comunicadora es una excelente bailarina. Yo pensaba que te iba a decir otra cosa que me iba a poner mala. Lo que pasa es que hay que saber en qué somos buenos y reconocerlo. No todo el mundo como Rancelis que cuando entró a la comunicación rompe. La tipa rompe. Yo solamente voy a decir, señores, no es necesario estar frente a un micrófono. No obligado la vaina. No force en tanto. Ahora. Porque esa niña lamentablemente lo que da es lástima. ¿Quién? La Paola. ¿Por qué? Porque es muy disparato. Se habla mucha mierda. Ay, qué guay. Sigan. Jesús se está pasando por aquí. Sí, hay otros nombres más, pero como que da como pereza pronunciarlo. Dámelo, dámelo. Esos nombres están fallidos en este programa. Dámelo. ¿Cómo están fallidos? Aquí tenemos Lubeyde. Lubeyde. Aquí hablamos de todo y mundo. Así que suéltalo. Adiós, tube. Vámonos para el sitio, tío Bea. Suéltalo. Esos nombres no se pueden mencionar. Vamos a hablar aquí. ¿Quién? ¿Quién? ¿El dueño dijo que sí? No, eso no. Esos nombres no. ¿Qué pasa? ¿Quién? Eso no. ¿Camila Mejía? No, 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 no. Nombres inverosímiles. Dame otro. Ya yo dije. Oye, ¿tú estás hablando de gente que se fueron de aquí? Señores. Señores. ¡Diablo! 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 Fogalate buenas. Señores, dame un nombre de uno que nos saca cabeza en los medios. Yo tengo dos. Dame dos. La primera, la mujer de Joel. Lisa Blanco. Lisa, Lisa Blanco. ¡Diablo! ¡Qué rica está! ¡Lisa! ¿Y quién más? Y el otro, que tiene 100 años empollando en una silla, porque de ahí no pasa para ningún lado, Alberto Valga. ¡Alberto Valga! ¡Diablo! Bueno, Alberto yo lo refiero. Yo lo que te juro, loco. A mí me gusta, Alberto. Alberto me encanta. Fogalate buenas. Comunica heavy, mire. Bueno, buenas. Buenas. Cuente. Dámelo que nos sacan cabeza. Sabrina, una que ustedes recogieron y tienen ahí. Ah, es verdad. Te la doy. Esa tipa no sirve. ¿Tú sabes quién es otra figura que no levanta cabezas, que lo tiene donde lo tienen por pena? ¿Quién? El pájaro este, Gary. ¡Gayacosa! ¡Diablo! ¡Ese pobre infelito! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga Gary! No, a mí me da mucha pena. ¡Diablo! Porque me lo tienen como una bolita de billar y el pobre no levanta cabezas. ¡Diablo! Mira, esa ha sido una de las agentes con la que todos estamos de acuerdo. Tenemos otra llamadita, otra llamadita. No, no, no. Sáqueme a mí de ahí. Fogalate buenas. Yo no. Buenas. Buenas. Dame la figura de dos acá en cabeza. Ay, no. Ana parece que me va a poner un retiro y está como insoportable. Ella no te hizo un retiro y está eléctrica. Ella está eléctrica hoy al revés. Está hablando, mi amor. Y los retiros son cuatro mil dólares cada uno. Ariel Santana. Como que él no... Ariel Santana. No, él resalta. Abogado. ¿Qué usted tiene que decir? No, no, no. Es eso. No, al público yo no le refuto. Fogalate buenas. No, no hay buenas. Buenas. Cuéntame. Cuente. Para mí una persona que no ha resaltado es Chico Sandy. Chico Sandy. Tuve que buscar el nombre. Ah, Chico Sandy. Y Nabil también. Fogalate buenas. Ahí se puso bravo conmigo por lo que yo digo. Buenas. Es verdad. Cuente. Ay, porque, hermanito, no dijiste casi nada. No, fui metiéndole al bloco. Ay, Sánchez. Dámela. Para mí, DJ Nabil. Ajá. Y Ivón Peralta. Ivón Peralta y DJ Nabil. Fogalate buenas. Buenas. Te escuchamos, mi amor. Hay una vaina aquí. Tamara Martínez. Claro. Fogalate buenas. Si se lo hice en su cara, te pago. Fogalate tengo los nombres. Dámelo, mi amor. Kenny Blanco y Moisés Arce. Fogalate buenas. No, pero tan fuerte. Fogalate buenas. Adelante. Pero dale la bulla. Hola, equipo. Fogalate buenas. Energía. Que cierro contigo. Amelia, como siempre te amo. Yo lo amo a todos. No se pongan celosos. Pero Amelia, es mi debilidad. Gracias, mi reina hermosa. Cuéntanos. Uno que no levanta cabeza. Ajá. No me refuten. Ese es Moisés. Ese es Moisés pesado. Agenta y sobresalía y frega. Quizá. Que abre breca. Quizá él levanta cabeza. Hay que ver qué cabezas levanta. Eso es lo que te digo. Quizá él levanta cabeza con su mismo género. No frega esa pajarita. No lo saben. Todo depende. Última, última. Fogalate buenas. Dale. Yo me haría. La enanita mal tramada del programa de la mañana. Iván Peralta. Siga. Fogalate buenas. Y si me dio la decrición. Fogalate. No vuelte. No vuelte. ¿Quién te manda? Fogalate buenas. Esa luz verde está fuerte. Última. Buenas. Saludos desde Santiago. Desde Santiago de los Caballeros. Dale. Eso. Me encanta. De allá soy yo, hombre. Guay, señores. Qué rico, delicioso. Este ya no levanta cabeza. Atención. Estoy viendo como una Dema con los oyentes de Fogalate, o sea, con el programa de Luis, ni de la mañana. Hay una vaina creada. Una rivalidad. Sí, y creo que empieza por ahí por Sabrina. Cuidado. Ah, no, sí. Es que Sabrina fue que empezó todo. Acuérdate que no son los padres. Gracias a mí te dieron un ver.